¿Entonces Susie era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susie siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susie y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susie. Bebé Peppa. Gugú Gaga, Gugú Gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí. Estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? Oh, no, Peppa. Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gugú Gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. El señor dinosaurio. Así es. Y tú y Susie corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! El bebé Alexander está tomando un baño. ¡Este es el señor dinosaurio! ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Caullo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. ¡Esto es muy práctico! ¿Sí? Tiene cinco velocidades sobre tracción y frenos ABS. ¡Bla, bla, bla! Así se escucha a mi papá. ¿A Alexander le gusta cuando hablas, Peppa? ¡Eso es porque soy muy interesante! Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. ¡Alexander, mira cómo salto en este gran charco de lodo! ¡Me fascina saltar en los charcos de lodo! ¡Chancos! ¡Alexander dijo su primera palabra! ¡Charcos! ¡Sí! ¡Chancos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! ¡Encontramos los huevos de chocolate! ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmo no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! ¡Sí! Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ah! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. ¿Han jugado a las sardinas? ¿Cómo es eso? Alguien se esconde y los demás tenemos que encontrarlo. Es como si jugáramos a las escondidas. Pero cuando te encuentran no haces ruido y te quedas en el mismo lugar hasta que todos estemos juntos ahí. Como sardinas en una lata. Muy bien. Vamos a intentarlo. George, escóndete tú primero. Uno, dos, tres. George busca dónde esconderse. ¡Nueve, diez! ¡No, no! ¡Aquí voy! George, ahí estás. ¡Ya vi tu rabito! Peppa se esconde con George. ¡Ya no cabes, George! ¡Los encontré! Ahora Chloe debe esconderse con Peppa y George. ¡Muévete un poco! ¡Aquí están! Belinda también tiene que caber ahí. ¡Júntense más! Ya estamos como sardinas en una lata. ¿Dónde están todos? ¡Sorpresa! Oigan, ¿podríamos descansar un rato? Sí. Vamos a relajarnos. ¿A relajarnos? ¿Eso cómo es? Solamente nos sentamos a platicar. A mí me gusta hablar bla, bla, bla. Hablemos sobre música. A mí me gusta la música blues. A mí me gusta más la blizz. Y a mí la música blizz. Pero no nos gusta la música infantil. ¡Claro que no! ¿Y a ti qué música te agrada? A mí me agrada esta. Y es de mayores. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! Y el que gane se llevará una linda copa de campeón. ¿Pero dónde conseguimos una copa? Sí. ¿Quién podría darnos una? Está bien. Veré qué puedo hacer. Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá. ¿Esta te sirve? Muchas gracias, papá. ¡Es de oro! Sí. Es de oro de plástico. ¡Wow! Una copa para el ganador. Es de oro de plástico. ¡Wow! ¡Es cierto! La camioneta de tu papá tiene de todo. ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! En sus marcas, listos, ¡fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! ¡Ah! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. Todos llegaron al mismo tiempo. Los seis competidores ganaron. Pero solamente hay una copa. ¡Descuiden! En mi camioneta hay copas para todos. ¡Sí! Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. Pero no, tiene un árbol en su camioneta. ¡Palsano, operal! Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. Pero no tiene una gallina. Aquí la tiene. ¡Ja, ja, ja! Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? ¡Shh! Peppa, tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. Hola, Peppa. Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. ¡Hola, Peppa! Hola, Susy. Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. Érase una vez un mono rojo que... Ah, que se bañó, se lavó los dientes y se fue a dormir. No, se subió a un cohete espacial y se fue a la luna. Tuvo un día de campo con un dinosaurio. Nadó en el mar y escaló la montaña más alta. ¡Hola, señora pata! ¡Vienen más patos! ¡Vinieron todos sus hermanitos! ¡Y por aquí vienen más! ¡Estos dos son los abuelitos! ¡Y estos son los tíos y tías! ¡Se acabó! ¡Ya no hay más comida! ¡Patos, den las gracias a papá cerdito! ¡Oh, no tiene nada que agradecer! ¡Me encanta este lugar! ¡Es hora de regresar a casa! ¿Cuál será el camino más corto para volver? Siga hacia adelante por el río. ¡Oh! ¿Estás segura? Sí. Conduzca hacia el río. ¿Quiere que vayamos por el río? Sí. Pero eso es absurdo. Por favor, presione el botón azul. ¡La casa rodante se mete al río! ¡Nuestra casa rodante se convirtió en un barco! ¡Esto no me lo esperaba! Bienvenidos al vehículo del futuro. ¡Miren! ¡Ahí está Gran Perro y Danny Perro! ¡Papá cerdito a la vista! ¡Hasta la vista! Vamos por el río en la casa rodante. Suba por la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Llegamos a casa! Gracias por tan buenas vacaciones, casa rodante. Fue un placer atenderlos. Me gusta ir de vacaciones. Pero lo que más me gusta es regresar a nuestra casita. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. ¡Jau, jau, jau! Todos se disfrazaron como piratas. ¡Jau, jau, jau! Pedro se disfrazó como vaquero. ¡Yi-hau! Pequeños piratas a la vista. Es el Abuelo Gran Perro disfrazado como pirata. Hola, Abuelo Gran Perro. Díganme Barbaperro. ¡Hola, Barbaperro! ¿Quién de ustedes, piratas malandrines, ansía una ración de aventuras en los mares salados? ¿Por qué habla tan raro? Así hablan los piratas. Si quieren jugar mi juego de piratas, digan... ¡Arrrr! ¡Ay! ¿Es un juego peligroso? No, Pedro. El Abuelo prometió que sería un juego sin riesgos. ¡Ay! Pero será muy emocionante. ¿Quién quiere jugar? ¡Ay! Este es el plan. Tiempo atrás, mucho oro era mío por derecho, pero fui estafado por el malvado Capitán Hog. ¿Qué dijo? La forma de hablar de los piratas no es fácil de entender. El Capitán Hog me quitó mi tesoro. ¡Oh! Deben saber que el Capitán Hog es un terrible pirata. Algunos de ustedes lo conocen como... el Abuelo Cerdito. ¡Oh! ¡Abuelo Cerdito! El juego es ir al escondite del Capitán Hog y recuperar el tesoro sin que se dé cuenta. ¡Hola! Todos están emocionados por jugar al juego de los piratas. ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¡Ya vamos para allá! ¡Excelente! ¡Excelente! El Abuelo y Lucas el Loro están cuidando el tesoro pirata. Con viento en popa y a toda vela surcaremos la mar. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que suban al barco! ¡Yo, ho, ho! ¡Bija! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hola? Papá Cerdito, ¿te puedes ir a casa solo? La señora Coneja nos llevará volando. ¡Está bien! ¡Papi, papi! Subimos, bajamos y dimos muchas vueltas. ¡Ay! ¡Qué pena que no estuve ahí! ¡Nos vemos en casa! ¿Quién puso ese tubo ahí? ¡Ya sé! Tomaré un atajo. ¡Este charco es muy grande! ¡Por favor, sal! ¡Papá Cerdito tiene que llegar a casa! ¡Papá Cerdito está atorado! Voy a llamar a Gran Perro para que me ayude. ¡Hola! ¡Servicio de grúas! Estoy atrapado en el lodo. ¿Puedes venir, por favor? ¡Lo siento, papá Cerdito! Tengo que quitar un gran tubo de metal que algún loco dejó en el camino. Te comunico con otro servicio de rescate. ¿Hola? ¿Estación de bomberos? Estoy atrapado en el lodo. ¿Pueden venir por mí? ¡Lo siento, papá Cerdito! Tengo que bajar a una tortuga que está arriba de un árbol. Tranquila, Teodora. No entiendo por qué te gusta subir a los árboles, si eres una tortuga. Descuida, papá Cerdito. Te comunico con el mejor equipo de rescate que hay. ¿Qué es ese ruido? ¡Estoy volando! ¡Rescatan a papá Cerdito con el helicóptero de la señora coneja! ¡Sí! ¡Qué suerte tiene papá! Porque al final también pudo volar. ¿Le enseñamos lo que puede hacer mi helicóptero? ¡Sí! Puedo ir hacia arriba. Y también hacia abajo. Y hasta puede girar y girar. Sucia oveja trata de que no la vean. Mami, ¿puedo llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. Gracias, mami. Sucia oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Suci? No. Bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Suci! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Suci ya todos lo saben. ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. Esa es. Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! ¡Es papá cerdito! ¡Habla con mi papá! Pero no le digas nada de nuestro club secreto. ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. ¡Ah! Mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papadino Don Dragón! ¡Papadino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! ¡Se ve muy fácil de hacer! ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la estrella desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho de arcilla! ¡Hoy qué es lo que haré! ¡Porque soy un gusanito! ¡Sí! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No, porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. ¡Sí! Pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. Porque todos tenemos una taza. ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento. Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse. ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado. ¡Ay! ¡Me rindo! ¿En dónde está? George estaba escondido detrás de gran perro. ¡Qué listo, George! Vayamos a casa antes de que oscurezca. ¡Ay! ¡Ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa. El abuelo conejo está listo para dormir. ¡Ah! Mi nuevo libro. ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno. ¡Ah! Leeré el resto mañana. Es hora de apagar esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces. Sí. Ya vimos. ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh! Lo siento. ¡Hurra! La niebla está llegando. ¡Yo no veo la luz! ¡Soy yo de nuevo! ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblín! Creo que escuché algo. Abuelo conejo los está guiando a casa. Su voz hace de sirena de niebla. ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños. ¡Hola! ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas. Y estuvimos en el faro. El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo. ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción. ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! Sí, por favor. ¡Digo a la mañana! Yo tengo los tambores. Se llaman bongos, Dani. Y los golpeas con las manos así. Yo tengo un bongo, pero más plano. Es un bodrán. Un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta. Yo tengo un pandero. Muy bien, Pedro. También se puede mover así. ¡Oh! Yo elegí este tambor. Este se llama bombo. ¡Miau! No sé cómo se llama esto, pero se toca así. Este candy se llama güiro y es originario de Sudamérica. ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones. ¿Estas qué son? Son las maracas. Las traje de mis vacaciones en Venezuela. Este es un triángulo. Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de 10. Gracias, Freddy. Voy a recordar eso. No necesita ir de vacaciones para conseguirlos. Gracias. ¿Estas qué son? Son unas castañuelas. Mi papá también las vende en paquetes de 5. Gracias, Freddy. ¡Y ole! Así es como se tocan las castañuelas. Ahora tú, Emilia. Pero tengo que bailar. No. Solamente hace el clic-clac. ¡Veo que Rebeca trae los platillos! ¡Sí! Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos, podemos tocarlos todos juntos. ¿Listos? ¡Listos ya! ¡Alto, alto! ¡Esperen! ¡Te moviste, George! ¡Ya no juegas! ¡Richard y Edmond están fuera! ¡Entonces Asa es la ganadora! ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro de plástico de verdad! ¡Ja ja ja! ¡Mami! ¡Se acabaron las estatuas musicales! ¡Qué bien! ¡Ahora van a jugar a pasar este paquete! ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando esta pare, tienen que quitarle el papel. ¿En sus marcas, listos, fuera? ¡George! ¡Ya pasa el paquete! Edmund ganó una medalla Date prisa, Richard Solo tienes que quitarle el papel Richard tiene una medalla George también tiene medalla ¡Pasen el paquete! ¡Ay no! George no lo quiere pasar ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasa! ¡Es un oso gigante! Edmund ganó Ya se terminó el juego de pasar el paquete ¡Perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! Aquí hay un gran pedazo de papel azul Pepe y George hicieron un gran avión azul ¡Taparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes ¡Papi! ¡Estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo ¡Estoy listo! ¡Preparado! ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? ¡Ahm! ¡Oh! ¡Tal vez deberías venir conmigo! ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! ¡Gracias, Peppa! ¡Ah! ¿Por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah! ¡Ya veo! Gracias, señora Pato Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul ¡Ah! ¿Es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi ¡Oh! ¡Ah! ¿Y al que le dijimos adiós? ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina Esta es la oficina de Papá Cerdito Hola, Papá Cerdito ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos El que más necesito es el plano de color azul Pero ese es el problema ¡Papá lo lanzó muy lejos! ¿Lo lanzó muy lejos? ¡Y lo voló para siempre! ¡Ah! ¡Aquí está! Cuatro helados, por favor ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor Muy bien ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! Son de los colores que nos gustan Sí, es cierto Para mí, el verde El de naranja para mí El rojo fresa es mío Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! El sol está saliendo Y miren también lo que se ve ¡El arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo Y tiene todos nuestros colores favoritos ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? ¡No! Dicen que un tesoro ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña ¡Entonces vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol La magia sale aquí Arcoiris Con rojo, amarillo, verde, morado y azul Arcoiris Cuando llueve y sale el sol ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña Es muy travieso ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris Cuando llueve y sale el sol Ya dejó de llover ¡Esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar Es otro dólar Por favor George ya no tiene miedo a las alturas Está un poco alto ¿Lo creen? Mejor bajo por las escaleras En las escaleras hay muchos niños Tienes que bajar por ahí, papá cerdito Oh, está bien ¡Pasen y jueguen! Si dan en el blanco, se llevarán un oso gigante Esto es muy fácil para ti, mami No quiero llevarme otra vez un oso gigante Ah, tranquila que no se lo llevará Las mujeres no tienen puntería Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? Este es un juego de habilidad ¿Cuánto cuesta un tiro? Un dólar ¡Mamá gana de nuevo! ¡Increíble! Aquí está su premio ¡Hurrá! Yo quiero un oso como ese, mamá Es muy grande No, no es cierto Papá cerdito y George se suben a la rueda de la fortuna ¡Sosténganse fuerte! ¡Oh, esto sí está muy alto! ¡Oh! Me alegro de que se acabe Son cinco vueltas por un dólar ¿Cinco vueltas? ¡Oh, no! ¡Oh! Vengan a probar su fuerza con este viejo martillo ¿Qué es lo que hay que hacer? Tienen que dar un golpe duro con este martillo Y si la campana suena, se ganan un premio ¡No hace falta habilidad! Pero hay que ser muy fuerte Y un día se encontró una bichuela mágica ¡Oh, sí! Y Pedro plantó la bichuela Y creció hasta ser una gran planta que llegaba hasta el cielo ¡Sí, es cierto! Pedro subió hasta lo más alto y encontró... ¡Un horrible gigante! Pero eso no me gusta Así que prefiero una princesa ¡Oh, claro! Se encontró con la hermosa princesa Peppa Y con George El caballero valiente Y una cocinera que preparaba la comida más rica del mundo Mamá, papá y el abuelo están esperando para cenar Voy a ver por qué tarda tanto la abuela Dinos, ¿qué pasó después? Abuela traviesa Despertaste a los niños Prometimos dormirnos después de que termine el cuento, abuelo Yo soy muy bueno para terminar los cuentos Abuela, ve bajando que no voy a tardar Hay un niño, una planta de habichuelas Una hermosa princesa Un caballero valiente Y la cocinera que había preparado una deliciosa comida Bueno, después de comer esa deliciosa comida Todos se durmieron Y fin del cuento Luego despertaron y apareció un mago ¿Un mago? Sí, un mago que les iba a dar Un gran espectáculo de magia Ah, bueno, pero... Después llegó un dragón muy malo La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar Creo que ese cuento no está resultando Soy un experto para los cuentos de dormir Conmigo se dormirán muy pronto ¡Qué miedo, un dragón! ¿Qué pasa? George, regresen a la cama Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento Yo termino de contarlo Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco Por favor, reciban a su amigo y el mío ¡El señor papá! ¡Buenas suerte, papá cerdito! Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Aquí están Gracias, abuelo Pero huelen a tomate Y ahora, el salto de papá cerdito Papá cerdito se está concentrando ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ahora! Debo ser uno con este charco Tengo que ser el charco ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡Nos salpicó a todos! Papá cerdito se ha hecho uno con el charco ¡Todo mundo se ha hecho uno con el charco! ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Papá, el nuevo campeón! ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la cerdita Y un día voy a ser la campeona de salto en charco La estoy entrenando ¡Ah! Te entrena el gran maestro ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo Debes usar tus botas ¿Qué tal al supermercado? ¡Sí! Creo que Teddy nunca ha ido de compras al supermercado Es de mañana Peppa lleva a Teddy al supermercado Aquí encuentras de todo Naranjas, manzanas, bananas Suena muy interesante Esta es la caja en donde se pagan las compras George quiere tomar una foto Está bien, George ¡Whisky! 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 Ya son muchas fotos, George Oh, papi ¿Dónde está Teddy? Teddy se perdió Papi ¡Perdiste al oso Teddy! Tranquila, Peppa Estoy seguro de que lo encontraremos Hola ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy Oh, no Tengo un plan para encontrarlo ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos Mamá cerdita está sacando las compras ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles Oh Papi, espérame ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo Ah, este es Teddy en mi cama Y aquí está en la cocina Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado ¡Ah! ¡Aquí está Teddy! ¡Ya sé dónde está Teddy! Pedro, ¿quieres saltar con nosotras? No, gracias Peppa Voy a hacer hula hula Gira, 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 gira sin parar Hula hula, hula hula Uno, dos, tres ¡Uh! ¿Cuántos puedes hacer sin que se caigan? Un millón y tres ¡Guau! ¡Eso es mucho! ¡Vamos a contar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ese era el ocho! Es que ya me cansé Creo que mejor lo haré después ¿Sabes jugar el hula hula, Emilia? Lo juego de una forma muy especial Emilia Elefanta juega al hula hula con su trompa ¡Sí! Emilia, creo que hiciste casi la cien George quiere jugar a los saltos A George le fascina jugar a los saltos ¡A saltar todo el mundo! ¡Uno! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡El recreo terminó! ¡Señora Gacela! ¡Ya sabemos contar hasta diez! ¡Maravilloso! Pero tenemos que jugar para hacerlo ¡Claro! Richard, Edmund, traigan la cuerda de saltar más largo ¡Hola! Vine a recoger a Peppa y a George Papi, llegaste muy temprano ¡No se vaya! Puede jugar con nosotros ¡Oh! Está bien ¿Todo mundo listo? ¡Listos! Contemos hasta diez ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! No es un dinosaurio Este es Lulu, la lagartija ¡Hola, Lulu! Tienes camas, como un dragón ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No ¡Oh! ¿Dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! La tortuga se escapó Tranquila, doctora Hamster La encontraremos ¿Estaré en el salón de música? Teodora no está en el salón de música ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos Estoy olfateando a Teodora por aquí El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol ¡Ay, es mejor que pida ayuda! Aquí es la estación de bomberos de la señora Coneja ¡Ah! ¡Fuego, fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? Mi tortuga se subió a un árbol ¿Cómo otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles ¡Eres una tortuga! ¡Abran paso! Teodora Ven aquí, linda ¡Sí! Gracias, señora Coneja Solo hago mi trabajo Y mi trabajo es cuidar de las mascotas ¿Dónde están Pinky y Lulu? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Aquí están! ¡Sanas y salvas! ¡Sí! 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 ¡George a la vista! Estamos listos para zarpar Acercaré el barco un poco más ¡No vayas a chocar con ese palo tan grueso! Ahí se amarran los barcos Y no voy a chocar ¡Oh! ¡Abuelo! ¡Ahora tu barco tiene un agujero! Es solo un rascuño ¡Uh! ¡El barco del abuelo se está hundiendo! ¡Rápido, abuelo! ¡Salta! Un capitán jamás abandona su barco hundido El barco del abuelo se hundió hasta el fondo del río ¡Gran perro está aquí! ¡Abuelo cerdito a la vista! ¡Lindo día para navegar! Eh, eh, sí Hola, capitán Hoy llevaré mi barco al astillero A que le hagan unos arreglos ¿Te importaría llevar mi barco también? Por favor, gran perro No hay problema Pero, ¿dónde está tu barco? Eh, eh, está debajo de mí ¡Oh, oh! ¿Se hundió? Sí, sí Solo un poco Me sorprende que no se hundiera desde hace tiempo ¿Qué? Este barco es mejor que tu chatarra oxidada ¡Ruff! 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 Gran perro y el abuelo cerdito son muy buenos amigos ¡Toma esto, capitán! ¡A la orden, capitán! Con su grúa, gran perro saca el barco del abuelo cerdito ¡Guau! Próxima parada, el astillero ¿Qué es un astillero? Es un lugar en donde se reparan los barcos descompuestos Este es el astillero del abuelo conejo ¡Marineros a la vista! ¡Abuelo conejo a la vista! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién le hizo esto a tu barco, abuelo cerdito? Eh, alguien lo chocó contra un poste de amar ¡No se sobra, carver! ¡No se sobra! ¡Gracias! ¡Tú maravillosos ¡Gracias!